Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme Piensas que voy a dejar, que no es mi despedida Una grasa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo Piensas que voy a dejarte, porque estarás contigo Me llego a tus ojos de ti y a tu vida delante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí Esperame, te pido yo por ti Volveré, tú por mí Esperame, no me olvides ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah!